Una millonaria inversión dirigida a la producción de nuevos tejidos, textiles e hilados en Choloma y que nace en el marco de la Alianza para América Central para promover la inversión, anunciaron este día, empreciaron empresarios nacionales y extranjeros junto a funcionarios del gobierno que proyectan más inversiones que podrían rondar los 800 millones de dólares en menos de un año. En compañía del director ejecutivo de la Alianza para Centroamérica y a su vez representante de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, funcionario del gobierno junto a dirigentes de los maquiladores, anunciaron al norte del país una inversión de 180 millones de dólares con la instalación de una nueva industria productora de hilo en Choloma. Este proyecto se suma a otras inversiones que se promueven y que alcanzan los 600 millones de dólares y que según empresarios del rubro textil garantizarán una industria competitiva. Luego hay inversiones adicionales fuera de lo que es el programa de la vicepresidenta, de inversiones canadienses, inversiones de otros países que superan los 200 millones de dólares. O sea que hoy estamos anunciando inversiones arriba de los 800 millones de dólares que definitivamente son fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad de la industria textil. Lo que estamos atrayendo nosotros son inversiones americanas que en vez de abastecerse de Asia y de China específicamente se van a comenzar a abastecer de aquí, de Honduras y de otros países cercanos a Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer es continuar dándole la confianza a los inversionistas para que puedan venir aún más. 800 millones de dólares es una gran cantidad de inversión, es una gran cantidad de empleo que se va a generar en Honduras. De parte del gobierno reiteran el compromiso de ofrecer las condiciones para no ahuyentar la inversión y hacerle frente a problemas como el de las invasiones. Lo que nosotros decimos es lo siguiente, es qué es lo que causa eso y si nosotros estamos atacando las causas para que eso no siga sucediendo y eso es en lo que nosotros estamos trabajando. Yo sé que es algo que toma tiempo. Alrededor de 15 mil nuevos empleos son los que se proyectan inicialmente con estas nuevas inversiones. Gracias. Gracias. Gracias.